Buenas tardes a todas y que estáis aquí, a todos. Esta mañana me ha llegado el libro y tenía una reunión a las 4 en Madrid, en el Ibima, y he tenido ocasión de irlo echando un vistazo en el coche. Entonces, me ha llamado poderosamente la atención varios temas. Me ha llamado la atención, sobre todo en el prólogo, que dice Poeta, no describas la lluvia, haz que llueva. Es anónimo. Y entonces lo he relacionado con el nombre del taller y el nombre que han puesto de lección para el título de este libro, que es Forjadoras de Palabras. Fijaros la fuerza, la fuerza que tiene esta expresión de Forjadoras. Como estáis forjando, en cierta medida, la representatividad de lo que es la mujer fuenlabreña, la mujer de fuenlabrada, en este caso. Tiene mucha fuerza la palabra forjar. Y he estado leyendo detenidamente muchos de los poemas. He leído varios de cada una de vosotras. Y he podido comprobar, de verdad, de una forma muy grata, la calidad de la poesía que habéis escrito. O sea, una enorme calidad, de verdad. O sea, no es porque esté así que, por cierto, es que no paráis de hacer cosas las mujeres de fuenlabrada. Estoy contentísimo, de verdad. O sea, en ese sentido. Pero además es que estas 22 mujeres, lo que he leído es que son representativas de lo que es fuenlabrada. Es una cosa que he visto que hay, algunas procedéis de Castilla-La Mancha, de Extremadura. Seguramente se me puede olvidar alguna comunidad, ¿no? Castilla-La Mancha, Castilla-León, hay también algunas. Hay una que nació en Madrid, pero vivió en un pueblecito de Soria. Y refleja... Y entonces me he ido a ver los poemas que hacía la persona esta que había nacido en Madrid. No recuerdo el nombre, lo ponlo que te... Que había nacido en Madrid y que se había forjado en un pueblecito de Soria. Y cómo representa la fortaleza de una región, desde luego, como es Soria, ¿no? Que tiene una fuerza tremenda. Hay gente de Extremadura. Hay una persona de los Andes. He visto que había también una persona de los Andes. Y os preguntaréis, ¿por qué quiero... ¿Por qué estoy planteando estos ejemplos? No para que veáis que me lo he echado un vistazo, ni mucho menos. Sino porque realmente así es como se ha formado Fuenlabrada. Y además hay un hilo conductor en todas vosotras que también me ha llamado muchísimo poderosamente la atención. Es de que muchas... Parece que Fuenlabrada os ha dado la realización familiar, la realización personal. Y además, luego todas habláis con un cariño cuando descubristeis el 8 de marzo. Y algunos la Casa de la Mujer. Es decir, esto es un poco lo que hay aquí al margen de la calidad de lo que son las poesías que habéis escrito. Por lo tanto, mi enhorabuena. Mañana tengo una conferencia de esto de la reforma de local en Onteniente. Me lo voy a llevar, se lo voy a regalar al alcalde. También para hacer publicidad. En este caso de lo que las mujeres de Fuenlabrada son capaces de forjar. Y además, algo tan importante como es forjar la palabra. Forjar la palabra. Que va muy relacionado con el hacer. El hacer cosas, el hacer iniciativas, el hacer... El estudiar. Y cuando digo estudiar no digo en plan académico. Digo estudiar la vida misma en sí. Por lo tanto, y no quiero extenderme mucho, enhorabuena. Y os doy de verdad, muy sinceramente, las gracias. Os doy las gracias porque es una forma también de que nuestra ciudad tenga unos referentes de este colectivo de 22 mujeres representativas de lo que es Fuenlabrada. Ese crisol cultural que compone esta ciudad. Que en su momento tuvimos que, vinimos a vivir a esta ciudad. Y en que entre todos hemos intentado forjar una ciudad distinta. Y desde luego para mí como alcalde el hecho de que, vuelvo a repetir, que hayáis trasladado aquí vuestras vivencias, vuestra vida, vuestra familia, vuestra acción cotidiana. Y que además hayáis descubierto que en un centro público, en un centro público, también habéis hecho relación con las demás, pues me parece muy importante. Por lo tanto, enhorabuena. Que sepáis siempre, siempre, siempre que tenéis al ayuntamiento a vuestro lado. Y desde luego, como siempre suelo decir, que si algún día tenéis algún problema con algún concejal o concejala, mi puerta siempre está abierta para resolver los temas. Nada más. Y muchas gracias a todos y a todas.